Gracias al municipio, al alcalde, nos han hecho la entrega de tanques de oxígeno que van a hacer para fortalecer unidades de salud que van a contar con atención de pacientes sintomáticos respiratorios. Ha resultado muy satisfactorio poder entregar 10 tanques de oxígeno más. En total hemos entregado 16 y que cada centro de salud tenga su propio tanque y de esa manera la ciudadanía cuando siente esa necesidad acuda rápidamente y encuentra el abastecimiento de oxígeno suficiente. Además de esto también se va a implementar en el centro de atención temporal donde vamos a tratar también pacientes con sintomatología respiratoria leve. Estamos muy agradecidos al Distrito 1203 por esta gran ayuda que está aportando a favor de la comunidad.